¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? El año pasado tuve la oportunidad de probar el Nubia Alpha. Era un reloj inteligente slash celular. No tuve una buena experiencia, les soy bien sincero. Pero el punto es que Nubia ha decidido hacer un nuevo producto basado en ese diseño. Se llama Nubia Watch. Este de acá se conecta a tu dispositivo móvil por medio de una aplicación. Y está más enfocado en las actividades que uno realiza diariamente. En podernos dar notificaciones, en poder contestar llamadas. Ya que tiene un micrófono como también un parlante. Así que vamos a dar una segunda oportunidad con el Nubia Watch. Vamos con el video. Nubia decidió colocar este producto en Kickstarter. Tuvieron mucho éxito, recolectaron más de 190 mil dólares. Hubieron más de 800 personas que aportaron para este proyecto. Y ahora ya se encuentra disponible para todos en caso de que estén interesados. Vamos a retirarlo de su cajita. Muy bien presentado. Ahí podemos ver Nubia Watch. El diseño es un poco más refinado comparado con el modelo del año pasado. Vamos a tener acá que dice Nubia. En la parte posterior vamos a ver algunas especificaciones. Que ahora se las voy a mencionar. En este caso tiene cierta resistencia al agua. La pantalla es flexible. Vamos a ver que tiene sensor de ritmo cardíaco. Y a la vez también monitorea cuando estamos durmiendo. Pantalla de 4 pulgadas en HD. En fin, ahora vamos a darles todos esos datos. Vamos a retirarlo de su caja. Y nos lo han mandado en color negro. Aquí tenemos el reloj muy similar. Pero definitivo es un poquito más pequeño que el modelo anterior. Vamos a dejarlo por acá. Vamos a ver qué más tenemos en esta cajita. Definitivo, bueno, vamos a tener acá lo que es la guía rápida, me imagino. Ah, vamos a tener acá una correa adicional. Esta de acá parece un poco más pequeña. En caso de que por ahí esta correa es un poco grande para ustedes. Entonces vamos a tener acá una un poco más pequeña. Y vamos a encontrarnos con también la guía rápida, manual. Todo ese tipo de información que tal vez ustedes van a necesitar. Vamos a ver si hay algo más. No, no hay nada más acá. Y en la otra me imagino que es el cable USB para poderlo cargar. Vamos a tener acá la base. Y tenemos aquí el cable USB tipo A por un lado. Y por el otro es micro USB. ¿Qué pasó? En fin, vamos a poderlo conectar acá. Y ahí ustedes pueden ver que lo vamos a poder cargar de esta manera. Entonces eso es todo lo que se incluye. Vamos a retirar. Vamos a dejar todo esto por acá. Todas las cajas. Y vamos ahora con el retiro de esta lámina. Me imagino que es por acá. Listo. Y por acá. Y ya está. Entonces sencillo para poder retirar la lámina. Y ahí lo tenemos señores. Ahora flexible. Porque ahí ustedes pueden ver que en este lado la pantalla va a poderse, no doblar, pero digamos, es un área flexible. Y en el otro lado también. O sea, no es que vamos a poderlo colocar de manera plana. No, señores. Sino que va a envolver la muñeca. Y de esta manera va a poder ser más cómodo al momento de estar utilizando. Y vamos a tener información en toda la área de la pantalla. Entonces esa es una de las ventajas. Lo que vamos a hacer es descargar la aplicación. Vamos a darles también las especificaciones y a testearlo. Para empezar, la sincronización es bien sencilla. Lo que tienen que hacer es descargar la aplicación a su dispositivo móvil, tanto con iOS como Android. Se llama NubiaWare. Va a aparecer una vez que ustedes activan o prenden el reloj. Va a aparecer un código. Escanean ese código. Luego lo que hacen es ir los pasos de su dispositivo móvil en donde les va a pedir cierta información. Ya sea su peso, estatura, todo ese tipo de detalles. Una vez que ya han hecho eso, entonces vamos a ya tener listo el reloj sincronizado con el smartphone. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en la pantalla de este reloj? Ustedes están viendo ahorita que yo he personalizado una imagen. Eso lo vamos a poder hacer directamente desde la aplicación. Si nosotros movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a ingresar a las aplicaciones que nosotros tenemos por defecto instaladas en este dispositivo móvil. Entre ellas tenemos Call, Message, Sport, Health, Heart Rate, entre otras cosas, Configuración, Compass también. En fin, ustedes acá tienen ya las aplicaciones instaladas, como digo, por defecto. Luego, lo que vamos a ver es si es que nosotros hacemos el swipe de abajo para arriba. Vamos a ingresar a las notificaciones y si nosotros arrastramos de arriba hacia abajo, perdón, vamos a... nuevamente vamos a ingresar acá, disculpen. De arriba hacia abajo vamos a ingresar a esta pequeña área donde vamos a tener el menú con algunas funciones, ya sea la iluminación, la conexión, la batería, en fin, el parlante, todo ese tipo de detalles lo vamos a encontrar en esa área. La pantalla, repito, es un poco flexible, es bien cómodo el reloj. Acabo de colocarlo a la muñeca, vamos a hacerlo ahorita. Es recontra cómodo. Vamos a tener también diferentes caras para poder modificar o personalizar el reloj. Como digo, en este caso yo he decidido colocar esta imagen. Para ello ahora les voy a mostrar cómo hay que hacer, pero si nosotros apretamos la pantalla, vamos a ingresar a una infinidad de caras para poder personalizar la pantalla del reloj. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en la aplicación? Vamos ahorita a desbloquear, vamos a la aplicación Nubia Wear y acá lo tenemos. Vamos a los settings y nos vamos a encontrar ya sea con la información personal, device management, en donde tenemos acá el nombre, el porcentaje de la batería, cuánto tenemos de espacio. Supuestamente viene con 8 GB y acá vamos a ver de qué nos queda, 4.2 GB. Lo único que he descargado ha sido esta imagen. Vamos a también contar con las notificaciones, que es lo más importante, pero lo que no veo acá es más notificaciones. A medida que voy recibiendo notificaciones de diferentes aplicaciones, comienzan a aparecer. Por ejemplo, tenía Amazon, ahora ya apareció Amazon. Entonces, me imagino que si por Instagram recibo notificación o alguna red social, también va a aparecer y de esta forma uno lo va a poder activar o desactivar. Pero es así como van apareciendo. No es que tengamos una lista de aplicaciones, sino que van apareciendo a medida que voy recibiendo notificaciones. Notificaciones, música, ustedes van a poder acá administrar la música. Panoramic Dial, esa es la opción donde yo puse la imagen de mis hijos acá. Entonces, la idea es que ustedes pueden importar una imagen. Una vez que ustedes han importado la imagen, por ejemplo, tengo varias acá. Yo decido, por ejemplo, esta de aquí. Y una vez que ustedes la tienen, importar, vamos a poder ver esta opción o esta opción de acá. Luego hacen Next y de esta forma ustedes van a poder también modificar como quieren la imagen. Y luego de ello lo que hacen es Apply. Para ello, ustedes tienen que estar conectados a Safe Dial. Para ello, tienen que estar en su dispositivo móvil como Hotspot. Y el reloj inteligente tiene que conectarse a ese Hotspot. Y de su dispositivo móvil, o sea, convertir su dispositivo móvil como digo en Hotspot. Y de ahí lo que hacen es transferir la imagen a su reloj. Es la única forma como ustedes van a poderlo hacer. Una vez ya he hecho, ahí ustedes pueden ver que tenemos ahí las dos imágenes y eso es todo. Ahora lo que voy a agarrarles son las especificaciones. Viene con una pantalla de 4 pulgadas. Tecnología AMOLED con resolución 192 x 960 con 244 ppi. Tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon Wear 2100. Proceso gráfico de Reno 304. 1 GB de memoria RAM y vamos a contar con 8 GB de memoria RAM. Que como ustedes han visto, al final simplemente vamos a tener 4.2 GB de memoria interna. Tiene parlantes, como también micrófono. Y vamos a contar con Wi-Fi, Bluetooth a 5.0 GPS. Sensores, acelerómetro, hidroscopio, sensor de remo cardíaco, como también compás. Y la batería es de 420.000 amperios. Su valor, según la información que he estado leyendo aquí, es de 250 euros. Pero recomiendo nuevamente, yo voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes deseen saber más. Un detalle que me acabo de dar cuenta y felizmente que tengo acá los dos dispositivos. Por ejemplo, cuando ustedes lo utilizan con iOS, vamos a ver que hay algunas funciones que están limitadas. Por ejemplo, poder llamar desde el reloj inteligente o recibir una llamada. Vamos a sentir como una pequeña vibración, como que alguien nos está llamando o como una notificación. O sea, vamos a poder visualizar que alguien nos ha llamado. Pero no vamos a ver en la pantalla cuando alguien nos está llamando, quién nos está llamando. O no vamos a poder contestar directamente desde el reloj. Entonces, es un detalle que he podido notar con iOS. En cambio, en el caso de Android, ahí sí vamos a poder utilizar esa funcionalidad. O sea, vamos a poder realizar las llamadas. Vamos a poder recibir llamadas, contestar directamente desde el reloj. Otro detalle que he podido darme cuenta es que la otra persona me va a escuchar muy bien. No vamos a tener problema en cuanto a ello con el micrófono. Lo que sí he podido notar es que el parlante es... Prácticamente tienes que tener el reloj en el oído pegado para poder escuchar al momento de que haces una llamada directamente el reloj o recibes una llamada. Ese es un detalle, repito, que acabo de dar. Hablemos de las aplicaciones y notificaciones. Vamos a ver de que el reloj inteligente no va a tener muchas aplicaciones que digamos. Vamos a tener lo básico, indispensable. Ya sea llamadas, mensajería, ejercicios, health, latido del corazón, entre otros más. Pero, por ejemplo, en el área de sport, que son las actividades que nosotros podemos realizar, simplemente tenemos 5. En vez de tener 20, 30 actividades las cuales sean más útiles para el usuario. Simplemente nos vamos a regir en 5 actividades, cosa que considero que es muy poco y que la compañía debería agregar más ejercicio. Por ejemplo, yo hago elíptico. No tengo elíptico de acá, entonces no hay forma de que yo pueda registrar esa actividad o esos ejercicios que yo hago. Lo que sí puedo decir, por ejemplo, en health está bien implementado. Vamos a poder ver aquí, por ejemplo, tenemos... Si es que vamos a dormir, va a registrar también cuando estamos durmiendo. Vamos a ver que tiene los latidos del corazón, mínimo, máximo, tenemos los pasos que hemos realizado, tenemos distancia, calorías. Y en caso de que ustedes hagan alguno de esos 5 deportes, también lo va a registrar en la parte inferior. Y de esta forma vamos a poder darle seguimiento a esa actividad. Y luego, bueno, el latido de corazón, ahí vamos a ver que efectivamente trabaja muy bien. Luego, notificaciones. En las notificaciones vamos a ver que en este caso tengo simplemente Gmail. Pero podemos, por ejemplo, ingresar a cualquiera, el Prime Day o lo que sea. Y vamos a poder leer el título realmente del correo. Pero no vamos a poder ir más allá de ello. O sea, no vamos a poder leer el contenido, ese tipo de cosas. No lo vamos a poder visualizar. Y lo otro es que si quiero ir nuevamente a la parte de notificaciones, no voy a poder hacerlo. A no ser de que elimine la notificación que ha recibido. O sea, no lo puedo mantener, sino que tengo que eliminarlo para poder nuevamente regresar a las notificaciones. Entonces, eso es uno de los puntos que he podido darme cuenta que en el fondo, o sea, sí, vamos a recibir las notificaciones. Pero no vamos a poder leer mucho el contenido. Si es que alguien les manda un mensaje, sí lo van a poder leer. Ese tipo de cosas también se va a poder hacer. Pero he visto que no podemos mandar un mensaje directamente desde la notificación. Entonces, es otro tema que he podido notar. Y luego, bueno, tenemos las caras que vamos a poder cambiar. Que como ustedes han podido ver, es sencillo. Y es más, ustedes van a poder agregarle ahí también la cara con una imagen que ustedes tengan. Entonces, hay algunos detalles que considero falta todavía pulir más en el Nubia Watch. Otra función que vamos a poder hacer en Android es que vamos a poder visualizar todas las notificaciones. Y de esta forma ustedes van a poder activar o desactivar cualquiera que ustedes quieren trabajar o visualizar en el Nubia Watch. Entonces, hay diferencias cuando uno trabaja con iOS y con Android. Y vamos a ver que con Android más funciones van a ser posibles de utilizar en este dispositivo. Punto que me faltó mencionar. Es resistente al agua. Pero, ojo, no he visto ninguna certificación ahí. Según lo que he estado viendo, la certificación o, digamos, la resistencia que va a tener en este caso el reloj es, por ejemplo, lluvia y ese tipo de cosas. O sea, no es para nadar, no es para sumergirse porque ahí sí van a maltratar el reloj. Y es interesante porque la gran mayoría de productos que tienen pantallas flexibles no son resistentes al agua. Pero en el caso del Nubia Watch sí lo es hasta cierto nivel. Entonces, algo que ustedes deben de tomar en cuenta. La batería tiene una batería de 420.000 amperios. Lo que he estado viendo, por ejemplo, cuando yo recibí el reloj tenía un 50% aproximadamente. Han pasado 6 horas y me queda un 20%. Aproximadamente ha sido un 30% en cuestión de 6 horas. Estamos hablando de que puede darnos unas 20 horas aproximadamente. Yo digo que nos va a dar el día porque en el fondo no hay muchas aplicaciones las cuales ustedes van a utilizar en este reloj. Por lo tanto, va a ser ya para lo justo y necesario que lo vamos a usar. Así que yo creo que el día sí nos puede dar sin problema. O sea, es algo promedio que vemos actualmente en los relojes inteligentes. Para serles honestos, mis primeras impresiones han sido más o menos. O sea, vamos a ver de que tenemos una aplicación que trabaja bien en Android pero no trabaja completamente en iOS. Vamos a ver que la parte de ejercicios no es completa, simplemente tiene 5. La parte de notificaciones, podemos visualizar parte de la notificación pero no podemos responder, por ejemplo, desde la notificación. Es verdad, vamos a poder realizar las llamadas directamente desde el smartwatch. Vamos a poder contestar, pero el audio no es el más potente. Por lo tanto, vamos a tener que acercarnos al oído el smartwatch. Entonces, hay algunos detalles que no me han agradado mucho en ese aspecto. Lo bonito es que vamos a tener una pantalla curva. Tenemos que toda la información se va a visualizar dentro de toda esta pantalla. Vamos a poder agregar la imagen que nosotros tal vez tenemos y personalizamos ya la cara del reloj. Vamos a poder dar seguimiento a nuestras actividades. Y esa área considero que es importante y lo ha hecho bien. Simplemente que deben agregar más ejercicios a esa aplicación. Falta, por ejemplo, la aplicación de clima. Entonces, hay un montón de puntos que hay faltantes ahí. Ahora, el valor, creo que ellos registraron esto en Kickstarter por $179 dólares. Entonces, yo voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes deseen saber más de este producto. Pero definitivo, o sea, mejor implementado creo yo que el modelo anterior. El modelo anterior no puede ser prácticamente nada. Pero en este modelo sí vamos a ver de que tiene mayores funciones o al menos trabaja mejor en Android como hemos podido apreciar. Simplemente que me hubiera gustado que haya más ejercicio y otros detalles que hemos podido ver en este video. Ya saben, en caso de que deseen saber más de el Nubia Watch, debajo del video en la descripción vamos a dejar el enlace. Si les ha gustado este video, no se olviden de darle dedito para arriba. A mí me ha gustado más o menos. No se olviden de suscribirse al canal, seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este tipo de contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook, Instagram, todos los links en la descripción. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos en un próximo video. Chao.